Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Fí que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Trima las paredes de tu laberinto y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailes tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca mis lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Despacito, enemigoもの nos��ió despacito Pacito apacito, sonr но a su creepito Nos estamos llegando, zuquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza the cabraloa con delicadeza Pacito apacito, sonr но a su creepito Nos estamos llegando, su pharmaceutical ара a obeso Y es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar cabezas despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo a todo un manuscrito Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos despacito Quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus olas de peligro Despacito, despacito, no miremos el reloj Eso es lo que necesito Déjame sobrepasar ¡Otra vez! ¡Vámonos! Despacito, despacito, despacito Y navegando tu espalda Hasta llegar a tu alma Eso es lo que necesito Despacito, no miremos el reloj Poquita, poquita, caricia sin prisa Despacito, dibujarte una sonrisa Poquito a poquito Despacito, vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi cielo se quede contigo Despacito